Música Saludos a mi gente de los Tante Lo es del C Eje Z, Micro en C Sacra de Guerrillero 2012 Lo invitamos este 2 de junio Todo invitado, ¿dónde? A su pueblo Yola, volumen 3 G Portador inconfundible de las letras Dumbate, perfecto se hace Sobre la base, con base En los compases vamos peleando contra toda su clase Es el tiempo, es el momento Propicio, la música es mi misión La música es mi oficio El instrumental, el mic y el sincope en el micro Scratch en el vid y lo da a buscar al maleficio Creador inconfundible, admirador de Manuel Uno más nacido en la dictadura de Pinochet Engendrado para crecer y pelear por lo que cree Porque sé que sangre de guerrillero en mis penas corre